México ocupa uno de los primeros lugares en abandono de animales. De hecho, es el país con mayor índice de perros callejeros en toda América Latina, según datos del Inegi. 70% de los 18 millones de perros que habitan en México viven en las calles, incluyendo a los abandonados por sus dueños y los nacidos en la vía pública. Eso significa que 12 millones 600 mil animales sufren esta triste realidad. De toda la República, Ciudad Juárez es la ciudad con mayor número de perros callejeros y reportan entre 60 y 200 mil. Estas cifras nos hacen reflexionar. Un perro no es un juguete que se desecha cuando nos deja de gustar. Es una vida y como tal es una responsabilidad que tenemos que asumir por más de 10 años. Cuando los animales suelen ser regalos de Navidad o de Reyes, incrementan las posibilidades de abandono. Los meses de febrero, marzo, abril y mayo son cuando más se reportan este tipo de casos. La adopción de una mascota debe ser una decisión consensuada entre toda la familia. Y una vez que aceptan tener a un integrante más en casa, hay que esterilizar para evitar camadas inesperadas.